Bueno, estoy tomando el curso de inteligencia emocional, me ha ayudado mucho a conocer cuáles son mis emociones y cómo procesarlas, cómo enfrentar cada situación de la vida que te va generando un sentimiento y una emoción. Y me parece súper interesante, me ha ayudado a saber cómo enfrentar y cómo procesar todas las emociones. Y bueno, Caro la verdad es que es una persona como llena de luz, tiene muchísimo conocimiento acerca de cómo manejar desde el pensamiento hasta la acción en diferentes situaciones. Es una mujer llena de amor, proyecta mucho amor y bueno, te da mucha confianza como para poner cualquier situación complicada o no en sus manos para resolverlo. ¡Gracias! ¡Gracias!